Una nueva puerta. Rumor del amor que me lleva lejos, que se salta el pasado sin futuro, me libra de algún modo del oscuro y coloca por mí nuevos espejos. Miradas que me traigan tus reflejos, que iluminen tu semblante uno y puro, levanto los recuerdos como muro, solamente olvidarnos hace viejos. Fulgor del amor que rige y calienta, rompe en cachitos la larga tristeza y abre, cuidadoso, una nueva puerta. No puedo decir que esté tan contenta, y sigue siendo tú al que mi alma reza. Sigue siendo tú, pero no estoy muerta. No puedo decir que esté tan contenta, y sigue siendo tú, pero no estoy muerta. No puedo decir que esté tan contenta, y sigue siendo tú.